¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá ya yo Están viendo en pantalla 6 peniques de 1659 de Estados Unidos Estos 6 peniques valen 250 mil pesos ¿Quieres conocer más acerca de esta moneda, de estos 6 peniques? Te invito a que te quedes y disfrutes de este video ¿Qué tal amigos de internet? Antes de que disfruten este video Quiero invitarlos a que se suscriban o nos sigan en YouTube, Facebook e Instagram Como Numismática para Todos, Yayomopogo Diamantes, En Modo Hotelero y Los Hijos del Pambol Recuerden que es completamente gratis Por mi parte ha sido todo, disfruten de este video, nos vemos la próxima Así es amigos, sean bienvenidos a un video más por acá ya yo Y antes de irnos con la información Como se los he estado mencionando en los últimos videos ¿Tienes dudas en relación a tus monedas? ¿Quieres que te ayudemos a ver si valen o no? Te invito a que te unas como miembro en Numismática para Todos Estas membresías, cada membresía mejor dicho tiene un costo diferente Cada membresía tiene beneficios diferentes Y uno de estos beneficios es el que tú y yo podamos hablar a través de videollamada Y resolver algunas o las dudas que tengas en relación a tus monedas Esto es únicamente en Numismática para Todos en YouTube Ahora, de igual manera los invito a que se suscriban completamente gratis en YouTube Numismática para Todos, Yayomopogo Diamantes, En Modo Hotelero y Los Hijos del Pambol De igual forma lo pueden hacer en Facebook Seguirnos completamente gratis Esto en modo hotelero Numismática para Todos, Yayomopogo Diamantes y Los Hijos del Pambol Y efectivamente por ahí están viendo 6 peniques de 1659 de Estados Unidos Tiene la clave KM4 País, nuevamente Estados Unidos El peso hasta el momento lo desconocemos Su diámetro es de 21 milímetros El material es plata Año de acuñación 1659 Piezas, se desconoce cuántas piezas se fabricaron Se acuñaron o se hicieron de estos 6 peniques Valor nominal Hace un momento lo dije, 6 peniques Valor numismático Son 255 mil pesos al tipo de cambio de este mes de marzo Ahora, si tienes de estas monedas Esta es una moneda que es de esas monedas valiosas De esas monedas raras La puedes encontrar En un grado G4 En 1400 dólares Repito 1400 dólares en pesos mexicanos Al tipo de cambio de este mes de marzo 2024 Son 23 mil 800 pesos En grado UG No es cierto Berrywood 8 Es 2 mil 400 dólares Pesos mexicanos 4 mil 800 En grado Fine 12 5 mil dólares 8 mil 8 mil 85 mil Pesos Berry Fine 20 Está en 9 mil 500 dólares 161 mil 500 pesos Y en extrafino Extrafino 40 En 15 mil dólares Que son 255 mil pesos Repito Al tipo de cambio De este mes de marzo Del 2024 Te recuerdo Que si tienes Muchas monedas O diferentes monedas De diferentes países Existen los libros Coins and Prices O World Coins Que es de donde sacamos La información En relación Al precio O estimado De estas monedas Así es que Estos fueron 6 peniques De 1659 De Estados Unidos Que valen 255 mil pesos Por mi parte Ha sido todo Nos vemos la próxima A la próxima A la próxima